Sí, buenos días. La verdad que terminamos la reunión operativa, la reunión de cancha, como nosotros siempre denominamos. Es donde se afinan todos los detalles para un evento deportivo. Sabemos la trascendencia que tiene para el día domingo, que va a jugar Atlético Rafaela contra el club Atlético Colón de Santa Fe. Obviamente, en el marco de la comunicación deportiva, sabemos que la victoria de Rafaela el fin de semana pasada descomprime, pero no por eso significa que nosotros nos tenemos que relajar. Lo venimos trabajando con mucha responsabilidad, como siempre se vino haciendo. Y por eso son estas reuniones para afinar y por eso en la mesa interactuamos todos, especialmente personal del Ministerio de Seguridad, policía, personal municipal, representante del club. Obviamente, poniendo en agenda todas las hipótesis de conflicto que podríamos llegar a tener para pensar, para trabajar, pero siempre con el objetivo muy claro, pensando en la gente para que venga, para que disfrute y tener en claro también que es un partido de fútbol, que sabemos la trascendencia que tiene, pero más allá de eso, también sabemos el mensaje que tiene que ser eso. El fútbol hay que aprender a disfrutarlo y es esa la connotación que tenemos desde el Ministerio, acompañado y respaldado por el personal policial, donde realmente estamos muy convencidos del poder de proactividad que tiene nuestra policía de Santa Fe. Por eso nosotros nos hemos embarcado en esto de autorizar distintas clases de eventos, siempre acompañando a los clubes, invitándolos muchas veces también para que puedan jugar con públicos visitantes. Es una decisión que tienen que tomar los dos clubes, no la seguridad, mucho menos la policía, son ellos los dueños del espectáculo. Pero cada vez que lo quieren hacer, nosotros, obviamente, dentro del poder de acción que tiene nuestra policía, de nuestro accionar, obviamente nosotros vamos a estar acompañándolos. Y más aún, sabiendo también la presentación que tuvo hace pocos días, me está acompañando el director general de policía, Carlos Pagano, persona con quien trabajamos anteriormente, también uno no es que se relaja, ni mucho menos. Carlos tiene muchísima experiencia también en fútbol. Para eso nosotros, obviamente para nosotros es muy importante que esté Carlos, para partidos como este, Carlos fue jefe de autoritario muchísimas veces en Colón, que teníamos, la verdad, serios incidentes, y fue una pieza importantísima para restablecer el ordenamiento en esa cancha que era muy compleja. La verdad que en ese sentido nosotros estamos tranquilos, trabajando, obviamente y con mucha responsabilidad. ¿Cuál es el público que esperan, o el marco de público que esperan? ¿Tienen algún número aproximado o todavía no? Los dirigentes van a largar la venta, las entradas, y obviamente entendemos que no se va a habilitar otra parte del estadio a los que ya estaban habilitados, o sea, obviamente es la doble visera que siguió el sector de plateas, la popular oeste va a estar vedada, no va a diferir en nada a lo que tiene que ver con partidos de Santa Heredia. Obviamente uno está muy por encima y tratando de ver, y sí le pedimos a los dirigentes, porque sabemos lo que es fútbol, sabemos cómo es Santa Fe, la proximidad que tiene con Rafa a ELA, y sabemos obviamente que puede haber un nicho de Colón que se quiera infiltrar, entonces a la hora de la venta nosotros le exigimos al club, también para que tenga en cuenta el domicilio de la persona, para que se evite vender entradas a personas de Santa Fe, salvo obviamente que sea un hincha caracterizado. Relatando con el operativo, ¿a qué hora que se va a empezar? ¿A todos los demás detalles podemos brindar? Bueno, el operativo va a empezar 3 horas antes, en lo que respecta a las inmediaciones del estadio. No obstante, desde las horas de la mañana ya vamos a reforzar, con personal de la unidad regional 5, en las distintas ingresos, ambas rutas, 70, 19, a los fines de determinar la posible llegada de gente de Santa Fe que no va a poder ingresar al estadio, obviamente. ¿Cuánto personal más o menos va a disponer de la unidad regional 5 para este operativo de seguridad? ¿Tienen un número estimado? El número estimado del operativo en sí, para el estadio, serían de 130 efectivos, pero a eso se le suman también servicios extraordinarios que vienen de otras unidades regionales, como así también el servicio ordinario de las guardias que tenemos el día domingo. ¿El servicio de seguridad, digamos, normal, entre comillas, no se va a ver afectado por este operativo? En absoluto, por eso repito que el sistema de patrullaje que se va a hacer con un servicio extraordinario, un pago de horas extraordinario. Siempre es bueno también recalcar y hacerle llegar el mensaje a la ciudadanía, es que por un partido de FUNOR se resiente la seguridad pública. El personal que se convoca, como bien lo decía el director Pagano, el personal que se convoca es personal de estanco de servicio. Es más, nosotros siempre decimos que se redobla la seguridad en una ciudad, porque es volcar policía, que obviamente tendría que estar descansado, obviamente, siempre con todos los resguardos legales, pero se los convoca para que sigan trabajando. El mensaje es ese. Primero, que no se resiente la seguridad pública por un partido de FUNOR. Y segundo, también el mensaje que queríamos dar, también tiene que ver con los comportamientos de las personas en el estadio de FUNOR. Y uno de ellos es también empezar a cambiar conductas. Una de las conductas que tenemos, no en Rafaela, sino en la provincia de Santa Fe, hablo de la provincia porque es donde nos movemos nosotros, es habitual entrar sobre la hora de inicio del partido. Entonces, el estadio va a estar abierto con 2 horas y 20 de antelación. A las 3 de la tarde el estadio va a estar abierto para toda aquella persona que quiera entrar. Y cuanto más fluido, más temprano ingrese la gente al estadio, obviamente, más fluido va a ser el ingreso y mejor para todos. Así que también lo invitamos a las personas, a aquellos que puedan venir y entrar más temprano a la cancha, no esperar a otro momento, porque es el momento donde se termina complicando. ¿Se va a aplicar el protocolo de Tribuna Segura que se venía aplicando en otros eventos deportivos? No solamente que se va a aplicar, se va a reforzar con más teléfonos. Es un partido que lo estamos trabajando y mirando, obviamente, sabiendo las instancias finales, cómo se vive con la pasión, que hay personas que tienen admisión positiva, que obviamente sabemos que estamos trabajando. O sea, no nos relajamos y obviamente esperamos si vamos a estar a la altura de circunstancia para que la gente pueda venir a disfrutar de un partido de fútbol. Bueno, ya hay elementos de percusión, me voy a dejar de entrar. No hay ningún tipo de restricción. La vez que nosotros tuvimos restricciones fue producto de una sanción a situaciones violentas. Nosotros en eso lo dijimos oportunamente y lo volvemos a decir. Con la violencia no se negocia. En este mensaje es muy claro del Ministerio de Seguridad, de nuestro Ministro de Cochuzioni, más aún de nuestro gobernador, Maximiliano Pujaro. La verdad que con los violentos no se negocia en absolutamente nada. Siempre estamos para estar, para colaborar con los dirigentes, siempre el acompañamiento de la policía, por eso son las reuniones que tuvimos recientemente, para pensar, para planificar, para ver hipótesis. Realmente cuidar el marco, cuidar el marco y especialmente cuidar la ciudad. Además, ¿hay muchas recomendaciones para los fanáticos, los que asistan al club? ¿Alguna recomendación para los vecinos del estadio, para el barrio, algún aviso para que tengan en cuenta? Bueno, ellos ya, digamos, la gente del barrio ya están acostumbrados y saben de los operativos policiales, pero bueno, ante cualquier circunstancia anómala o que ellos puedan determinar o ver, simplemente que llamen a 911, que llamen a Ojo en Alerta para que nosotros podamos estar ahí sabiendo también las circunstancias. ¿Qué mensaje le dejaría al hincha de Colón que quiere venir como hincha neutral? Muy sencillo. Nosotros siempre fuimos muy claros desde la gestión del Ministerio de Seguridad. Nosotros no tenemos ningún problema que se juegue con público visitante, para eso hay que trabajarlo con un tiempo en relación y los dueños del evento son los clubes, no hay la seguridad, los que tienen que decidir cómo quieren jugar son los clubes. En este caso, la Asociación del Fútbol Argentina y los clubes también decidieron jugar con público local únicamente. El partido es con público local únicamente, que tengan de venir, porque obviamente de ser identificados, por más que tengan entrada, tampoco se lo va a imposibilitar si son hinchas caracterizados, sino obviamente que es muy difícil, pero que traten de no venir y por eso también fuimos muy tajantes desde un principio. No creemos en los hinchas neutrales. Para nosotros, nuestra forma de ver el fútbol, o sea, es local o sea, es visitante y para eso también se arman operativos. Nosotros no tenemos problema en que quieran jugar con público visitante. Si descreemos del hinchas neutrales, porque uno termina armando un operativo para público local y terminas teniendo hinchadas compartidas. Y ahí sí tenés hipótesis de conflicto. Gracias. Muchísimas gracias.